Vamos a poner que x vale 2 Me he inventado una ecuación que ve bien Por ejemplo, 3x menos 2 más x Esto sería 3 por 2, 6 Menos 4, esto da 2 Y el aderezo también tiene que dar 2 Es 4 más 2x Menos 6 ¿Vale? Entonces, solo hay un paso más que dar Regla, que no es una regla La regla es la aplicación de la propiedad distributiva No es lo que os van a decir en clase de que Cuando hay un menos delante, te cambias de nuevo de dentro ¡Mentira! ¡Sí, mentira! Lo que yo veo con mi ojo de Terminator es esto Yo veo aquí Aunque no los creáis Yo veo aquí un 1 Y aquí veo otro 1 Y yo aplico la propiedad distributiva Vamos, esto sería 3x menos por más Menos 1 por 2, 2 Menos por más Menos 1 por x, x Que desde fuera cualquiera diría Pues sí, cuando hay un menos delante Lo pone igual y cambia el signo de todo lo que está dentro Bueno, sí Sí y no Y ahora, cuando hay un más delante Esto sería 1 por 2x, 2x Y 1 por menos 6 Menos 6 ¿Vale? ¿Vale? Y ya esto Se hace igual que lo que hemos hecho antes Los matemáticos son muy de... Tú reservas un problema Ya lo tienes resuelto Y ya que tienes el problema resuelto Ves todos los problemas Como hace el problema ampliado Por ejemplo ¿Cómo apaga un matemático un fuego? Pues coge... ¿Cómo es eso? Coge el extinto y apaga el fuego Y si no hay fuego Pues hace fuego Coge el extinto y lo apaga Entonces como ya tienes el problema resuelto Aplica Quema Para poder quitar el fuego ¿El qué? ¿Cuánto? Entonces tengo que cambiar Pues ya lo he compiado Bueno, no, ya explicamos lo que es una identidad Esto no es una ecuación Es una identidad ¿Por qué? Que también hay disolución Que también hay disolución Que también hay disolución Ah, vale Es que esa disolución El 2x pasa aquí restando Y el menos 2 pasa aquí sumando No, estoy haciendo lo mismo que yo Entre el 2x que está aquí positivo Aquí negativo Y el menos 2 más 2 Y me queda 0x igual a 0 Esto es una identidad No me vale Para lo que yo quiero hacer